¿Por qué me hago esta pregunta, no? Voy a repasar qué es lo que aprendí cuando estudié fotografía. Lo primero que asocio con retrato es el lente. Para el retrato tenés que usar el 50 milímetros. Está bien, ¿es válida la fórmula? Sí, es válida. Lo que no es válido es quedarse con eso una vez que yo lo aprendiste. La luz natural del mediodía en una jornada soleada es tan dura que produce fuertes sombras en la cara. Ahora, como norma general, deberíamos abstenernos de hacer estos retratos. Otro, el esquema Rembrandt. Yo, pobre, Rembrandt debe estar revolcándose en la tumba cuando un fotógrafo lo invoca. Esto de la luz de relleno, de la luz principal, la cual está muy bien, la luz principal, y la luz de contra. Yo siempre digo, sí, es una luz de contra porque la usamos en nuestra contra. Recortemos el uso indiscriminado de luces. Si vos no podés controlar la luz principal, no agregues otra de abajo y una de contra. Ah, pará, pero me genera una sombra acá. A ver, ¿qué otro accesorio compramos por ahí al Pepe? Cuanto más simple, mejor. Tratemos esto, empezar desde lo básico y después sí, empezamos a complicar la cosa cuando lo amerita. Las guías de pose son, a mí me dan escalofríos. Vamos a aprovechar este momento, no sé si están ahí con la cámara ustedes, porque yo necesito renovar las fotos de Tinder. Voy a empezar, ustedes hacen la captura, porque supuestamente esta es la guía para un buen retrato. Ahí, ¿no? Esta agárrenla rápido porque no voy a poder sostenerlo mucho tiempo. Ahí. Ahí va. Ahí. Entonces, no me voy a tirar el piso, pero sería así como... ¡Ah! Después se va agarrándome la teta, tipo Rose en el Titanic. Y la última. Esto en Tinder la rompo hoy. Quiero que entendamos lo siguiente. Que la foto sea técnicamente perfecta no la hace buena. ¿Ok? Grábense eso en la cabeza. Porque para mí es la clave para empezar a cambiar las fotos que hoy tenemos. Empecemos a dejar un poquito las reglas de lado y empecemos a usar el sentido común, o me gusta más llamarlo el sentido artístico. La intencionalidad. ¿Ok? ¿Qué querés contar con esta foto? ¿Qué querés contar acá? Pensalas. Agrégales un poco de voz. La planificación. Nos va a llevar mucho más lejos. Preocupate. Estudía al ser humano que tenés adelante. ¿Está nervioso? ¿Nerviosa? ¿Tiene experiencia? ¿Es una modelo experimentada que la tiene reclara? ¿O es una modelo que recién empieza? Vos sos el director de tu obra. Como en el cine. Siempre pensemos en el cine. Vos los tenés que dirigir. Pero no dirigir al punto de un títere. Lo que tiene que suceder es tratar de que lo que yo proponga a esa persona esté dentro de sus capacidades. En sus capacidades tiene que ver con si es tímido o si no es tímido. Yo creo que hay que empezar siempre desde lo más simple y después ir haciéndolo más complejo. A medida que la relación, la confianza entre el fotógrafo, fotógrafa y el sujeto a fotografiar se va haciendo cada vez más estrecha. Si te gusta este video dale like, suscríbete al canal y activame la campanita de notificaciones. Así estamos conectados. Voy a nombrar algunos referentes míos. Es el magnífico Peter Lindbergh. Peter es conocido por sus retratos. Tiene una mirada increíblemente estética. Una mirada exquisita de embellecer a las personas y de captar algo que otros no pueden captar. No es tal vez técnicamente lo que buscamos su perfección o donde diría aprendamos de él. Es justamente en la imperfección de él. Es en lo desprolijo. Esto es maravilloso. Todas las fotos de Peter dicen algo. Otra es Annie Leibovitz. Annie la tiene reclara dirigiendo. Es una genia de la dirección y de la narración dentro de sus fotos. Miren esto por ejemplo. Con la luz también está contando algo. Con la paleta, con las expresiones de ambos. Tan distintas. Uno mira a cámara, el otro no. Acá la reina de Inglaterra es el sujeto en su espacio. El sujeto en su espacio contando su verdad. Steve McCurry, esta es la foto más conocida de él. Es la niña afgana que después la fotografió de grande. Fíjense qué impactante que es esta foto. Sobre todo las tonalidades, ¿no? Los personajes que fotografía son, me parece, lo más interesante de su trabajo. Para mí este es el éxito de un retrato. Cuando un retrato sale bien es porque pudo describir la personalidad de quien tenemos enfrente. Y de la personalidad va a salir la expresión. No es lo mismo decirle a alguien reíte que decirle sonreí. Cuando alguien se ríe vamos a lograr una expresión genuina. Ahora, el sonreí es la foto forzada. Por ejemplo, voy a ir un poco a mi portfolio. Yo busqué una modelo con expresiones duras para poder expresar este mood. El mood sería el clima. ¿Cuál sería el concepto, un poco decirlo, de la producción? En este caso, algo completamente distinto. Buscaba la risa, lo jocoso, sexy también. Tal vez una cara más comercial. Sorpresa. Teatralizar un poco la cuestión fotográfica también está bueno. Salir de lo convencional. El que sonreír y mirar la cámara. La mirada es algo fundamental. Es lo primero con lo que voy a conectar en la foto. El cerebro automáticamente va a hacer conexión. Una vez que el rostro está ubicado en su lugar, yo tengo que dirigir la mirada. Si bien yo puedo decir, bueno, mirá para allá, pero automáticamente cuando yo leo a alguien, mirá un poquito más arriba, va a elevar el mentón. Entonces, el mentón es una de las áreas donde yo voy a dirigir. Pero también es la dirección de la mirada. Muy importante. Porque la modelo o el modelo no saben qué es lo que vos estás teniendo en toma. Vos ahí sí sos el espejo. La luz y el contraste. Por ejemplo, en este caso, estoy utilizando luz suave, pero en la foto de la izquierda está muchísimo más contrastada que en la foto de la derecha. Ahora, solemos tener este error de concepto de que la luz suave no es una luz contrastada o que la luz dura es una luz contrastada y la luz suave es una luz sin contraste. Y esto no es así. Puedo usar una luz suave y contrastarla bien y puedo usar una luz suave y no contrastarla tanto. Y las tonalidades sean más desaturaditas. Cambiando el contraste puedo lograr climas completamente distintos. La luz dura. Voy a generar otro clima, por supuesto. O voy a contrastar mucho más o voy a saturar mucho más. Y esto de que las sombras sobre la cara del modelo, las sombras las manejas vos. ¿Ok? No evitemos la luz del sol. Usémoslo a nuestro favor. Esa es la clave. ¿Ok? A veces lleva que vos busques un ángulo más distinto, menos convencional. O que la modelo tenga que girar la cara, etc. Puedes lograr cosas más interesantes. Pueden gustar, pueden no gustar. Pero lo importante, creo que la gracia de esto es la búsqueda. De eso se trata. Y si no encontrás, o se te complica, o no es parte de lo que vos querés contar. Yo acá estoy usando una luz tremendamente alta y dura. De contra. Entonces me estoy quedando con la parte suave, con la parte de la sombra. Y estoy iluminando a la modelo con el rebote de lo que pasa en el piso. Por otro lado, el lente. Al principio hemos visto esto, ¿no? El 50 milímetros. Bueno, para mí, mis mejores retratos son con un 24 milímetros. Logramos una intimidad mucho más interesante. Ojo, ¿eh? No es algo que estoy diciendo siempre hago con un 24, no. Lo que estoy diciendo es animate a hacerlo. En este caso, yo quería más dramatismo. Yo quería más intimidad. Quería poner el foco incluso muy cerca en la boca. Quería que el resto esté desenfocado. Quería contarte el outfit, el vestuario, de esta manera. Quería estirar la cara de la modelo. Quería todavía enfatizar esa boca tan linda que tiene. Y los aros. Entonces, con el angular, no es solamente para que un árbol parezca que está más atrás. Más lejos de lo que está de la persona. No. En realidad, el angular también hace lo mismo entre una pera y la frente si la cabeza está hacia atrás. Si está chata, va a hacer lo mismo con la nariz y las orejas. Va a parecer que en vez de estar muy cerca, como en el caso de un tele. Que vamos a hacer que yo, por ejemplo, me filmá con un tele y me exploto. En cambio, con un angular tal vez, va a ser más tridimensional el rostro. Entonces, esto no tiene por qué ser malo, esta deformación. A veces la puedo usar a mi favor, en base a la historia que quiero contar. Y en este caso también. Otro caso, ser un angular. Me gusta esta intimidad mucho de que la modelo quiera agarrar la cámara. Poses. La naturalidad de las poses. Naturalidad. Si la persona no sabe mover el cuerpo, no sabe qué hacer, sentala. Apoyala sobre algo. Llévala a un lugar de confort. Que se sienta, empezá por lo más tranquilo. A ver qué es lo que puede dar. Mostrarle referencias. ¿Ok? Siempre. Es eso más la geometría. Logrando determinadas formas geométricas en el rostro. Empezar a ver el rostro como un triángulo, tal vez. Tratando de formar un triángulo. Eso es para estilizar un poco, si es lo que se busca. Los codos, teniendo cuidado qué forma geométrica estamos armando. Y que no sea muy complicado de leer. Acá con los codos los está apoyando sobre sus piernas. Los hombros caen bien, caen plenos. La cara cae bien hacia adelante. Siempre ocupémonos de que las extremidades se vean relajadas. Si está incómoda, se va a ver incómoda. No es algo que vamos a poder. La incomodidad, arreglarla en postproducción. Si la persona está insegura o está nerviosa o lo que sea, se va a notar en las extremidades. Silla. En vez de usar la silla normal, de costado. Apoyo. Uso los elementos. El codo, el brazo. Me inclino. Porque no siempre tengo que estar erguido y derecho. En este caso, conceptualmente, me servía. El pelo va hacia el otro lado. Se mueve el pelo. No está quieto. Eso también, el movimiento. Que esto me interesa. Yo a veces agrego movimiento a los retratos para generar un poquito más de dramatismo. Dramatismo no. Impacto visual. No es lo mismo que todos estos flecos estén caídos y sin alma, sin vida. En este momento estamos con un soplador de hojas dándole para que esto tenga movimiento. Y hasta incluso con la velocidad de obturación, se ven algunos movidos. Eso me pareció muy, muy divertido de usar. Otra cosa es el encuadre. A través del encuadre podemos buscar maneras de dar vuelta un poquito a un retrato y mostrarlo de una forma más creativa. Yo a veces me divierto con el celular, pero a veces lo meto adentro del horno. A veces lo meto dentro de la heladera y abro la heladera y hago una historia. Los que me siguen lo habrán visto. Acá, por ejemplo, el auto, a través del auto. Quiero cortar en ese lugar. Me gustan estos reflejos que se producen. Lo mismo acá. Uso hasta la mitad, aprovecho la poca profundidad de campo. Este reflejo me cuenta algo de la locación que hay atrás. Y acá, si quiero aislar la locación y dejarla a ella, en el medio de la secuencia se entiende que está adentro de un auto. Las texturas. Fíjense, la camisa, los aros, están muy cargados de información. Entonces lo que yo estoy haciendo acá es, a través de la profundidad de campo corta, estoy equilibrando un poco el peso visual de los elementos. Si esto estuviera, hubiese usado, por ejemplo, un diafragma 22 y esto estuviera, o un diafragma 11, y esto estuviera todo recontra en foco, competiría visualmente con la textura de la piel. Entonces yo con esto estoy dándole un orden al espectador, diciendo, no, vos vas a empezar a mirar por el ojo, después por la boca y después vas a ir al resto del outfit. Por último, y esto también tiene que ver con la anterior, la paleta. Usar armonías de color, ¿ok? Por lo menos, si todavía no sabemos eso, es empezar a cuestionar las tonalidades que vamos a mostrar en las fotos. ¿Esto molesta este verde tan saturado? ¿Está bueno o me conviene desaturarlo? Porque compite con tal cosa. En todas mis fotografías hay un estudio y un cuestionamiento. No solamente en post-pro, sino ya desde la génesis, desde el concepto. ¿Qué colores se van a mostrar? ¿Qué colores no? Este outfit va a cambiar de tono porque no se lleva bien con el otro. Revelar es fundamental, revelar bien. Es fundamental, es parte fundamental. Y por último, el retoque. Tengan mucho cuidado con esto. Porque tenemos una técnica de retoque que tal vez se usaba hace 10 años y la seguimos haciendo, como separación de frecuencias. O le generamos moretones en la cara a las personas porque no iluminamos bien y después encima usamos frecuencias. O generamos bebés violetas o con ictericia, etcétera, etcétera. Digo, generamos mucho más problemas a veces en post-pro porque no sabemos todavía retocar. Entonces, retocar es fundamental. Si no tenés el tiempo para retocar tus fotos, bueno, trata de delegarlo a personas que sepan. Y no te viene mal aprender. Si querés aprender a revelar y retocar tus fotos conmigo, puedo darte una clase 100% personalizada y online. Así que voy a dejarte el link de esto en la descripción para que puedas pedir tu clase ya mismo. Dejame en los comentarios cuál fue el consejo que te gustó más. Y bueno, te veo este domingo a las 20 horas de Argentina en vivo en este canal. Nos vemos. ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!